¡Suscríbete al canal! Porque un padre o alguien de familia te puede decir cómo es el fútbol, lo puede jugar contigo y luego te das cuenta de que ese deporte es bueno para ti. Porque es un deporte para que seas más rápido y meter más goles. Es para que te esfuerces, es para que te esfuerces y juegues bien y también para que ganes. Bueno, ganes. ¿Las mujeres jugamos bien al fútbol? ¡No! ¿No? ¿Por qué? Porque las mujeres, al menos los fans del fútbol, son fans de muchos hombres, de las mujeres no tanto. ¿Y por qué crees que es así? Porque yo creo que los hombres primero han jugado a fútbol y han hecho buenos jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Dragnovich. O sea que a las mujeres nos falta un Messi, una Messi, una Cristiana Ronaldo, nos falta eso. Unas guerreritas. Nos falta una guerrera. ¿Qué significa la posición adelantada? Hay una zona donde tienes que patear. Ajá. Pues si, mira, un día está en un partido Perú versus no sé qué, no sé cuántos. Y ya Perú, Perú, acá, y más bien acá tienes que patear, y Perú, y acá Silasco. Ya, acá. Ajá. Y acá patea, acá está el arco. Y entonces... A ver, voy a tratar de explicarlo con ustedes el tema de la posición adelantada. A ver, ayúdalo, Daniela, a explicarlo. Posición adelantada, para que un gol sea válido, imaginémonos que esta es la raya del arco, ¿no? Y que Ignacio sea el arquero. No, yo quiero ser el arquero. Ya, Ignacio es el arquero, ahí Ignacio. Ya, yo soy el goleador. Y Luis es el que va a convertir el gol, ¿no? Ya, yo soy el árbitro. Luis va a convertir el gol desde aquí. Patea el arco y la pelota ingresa para que el gol sea válido entre Luis y la raya del arco. Ven por aquí, Juan Diego. Entre Luis y la raya del arco tienen que haber dos jugadores del equipo contrario. Dos. Si solamente hay uno, él está en posición adelantada al momento de recibir la pelota. Pelotón. 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 ¡Gracias!